Hoy después de 37 años de trabajar para Televisa termina mi relación laboral. En esos 37 años he podido entrevistar a los más importantes personajes de la política internacional, de la economía, de la sociedad a nivel global. También he tenido la enorme oportunidad de poder cubrir no una, no dos, no tres, hasta 20 guerras. Hoy desde aquí quiero agradecer y agradecer con el corazón a Emilia Azcárraga por la oportunidad que me dio porque confió en mí y hoy desde aquí, desde Monterrey, desde mi México, desde mi México, porque me siento tan mexicano como español y tan español como mexicano, quiero agradecerles a todos ustedes también de corazón el que me han estado siguiendo, el que hemos podido tener esa relación tan estrecha en esos 37 años y que va a continuar porque va a haber nuevos proyectos y nuevos trabajos. Gracias a todos ustedes, gracias a Emilia Azcárraga.